Este es el dóngalo, se llama la tránsula marina, ya es de los más económicos, y por medio de 100 soles por pareja, acá está su deshaza, hamacas tienen al otro lado, se puede adquirir para dos o para tres personas, porque aquí tiene una cama de plaza y media, pero de dos plazas, y una cama de dos plazas y media, su ventilador, acá tiene su miniver, más pequeño porque son las personas, su teléfono plasma, no hay ningún problema con el teléfono, siempre el techo, siempre es de la zona, bien decorado, su ventanita, su boca de ventana, con celosía para la ventilación, sus luces, el miniver, decorado, movilidad, estafolores, de acuerdo a la diseñadora, en el agua verde, seguimos, acá tiene su pequeño roperito, es amplio, bonito, y es bien económico, acá tenemos su baño, lobe higiénico, lobe dental, la única diferencia con los otros búngaros, es que el polipreción no tiene agua caliente, después, es prácticamente similar a todos los búngaros, eso que quede claro, leía el costo, entonces el 110, el 105 sale de acuerdo a la temporada, y vemos pues, la visibilidad que tiene, está cerca más que toda la piscina, acá está la escalera para ir a los otros búngaros, de ser bautiza, y bueno, vemos pues ahí también, una buena rija, de la piscina, también empezó por el rajado, exigente de las familias que quieren descansar, si alguien quiere libar, al fondo, ustedes verán pues un gasebo, al fondo se ve, vamos a ver si lo pueden ver, ya, lo de ahí a marcas, y donde pueden libar, nadie les reí de libar, pero nada de escándalos, porque las familias necesitan descansar y relajar, arriba vemos el primer búngaro, donde sigue el fin, y el que sigue pues, es el número que ya le escribimos, uno de los peces, uno de los peces cuadrados, y de todo, acuérdense, el pinto cosístico, búngalos, mancora, Perú, muchas gracias.